Aquí hasta parece que tengo a Motherhead tocando en mi casa, ¿no? Bueno, este es el más reciente disco de Motherhead, en vivo, titulado Clean Your Clock. Este es un doble, es un doble vinil en color, bueno, ahorita se los muestro, es en colores de plata, viene dentro de esta funda, también las fotos que contienen son muy chidas. Esta fue una de las últimas actuaciones del grupo, bueno, la cual quedó capturada en varios formatos, también por ahí ya viene el Blu-ray y la edición nacional, la edición nacional en CD incluye DVD. En este caso, bueno, este además de ser un doble vinil, incluye lo que es, este, una tarjeta para descargar el álbum, este, de forma digital. Este álbum, bueno, este es la funda del disco 1, con la foto de Lemmy. Y, pues aquí los créditos, ¿no? De la producción y todo esto. Y, Motherhead agradece a los familiares, amigos, a los fans, a la banda, bla, 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 algo bastante chido, como les comentaba, bueno, doble vinilo en color plata, el volumen 2 es el que está sonando la verdad es que me gusta nervios, está bastante efectivo este nuevo trabajo las fotos aquí del evento acá de este lado, mi amigo Mike D otro estaba Phil y pues bueno, este es como queda el LP una vez abierto este salió el mes pasado producción 2016 y bueno, afortunadamente pues este quedó grabado para la costilidad porque, pues bueno, ya es ya sin Lemmy aún queda su legado musical, ¿no? esto fue durante la gira de 40 años del grupo si un poquito caro, pero la verdad es que está de lujo, incluso el gramaje en el que, el que está impreso este, nuestras portadas están en el agazaje pues bueno, el disco dos veces es el que, el que está saliendo, ¿no? un material bastante bueno y si se pueden hacer con el, pues, de agazaje, ¿no? pero la verdad es que no me arrepiento para nada pero bueno, pues, es una lástima, ¿no? que ya no vamos a tener esto los materiales, pero pues sí también, este, ya reconocemos que en esta última gira eh, fechas anteriores ya se estaban cancelando o los conceptos, eh, se tenían que terminar antes porque bueno, pues Lemmy ya se notaba cansado incluso su voz ya no es tan poderosa como como en otros, en otras grabaciones pues bueno, testimonio de lo que fue la gira de 40 aniversario esto es, la última gira de, de Modrohead